El director de tránsito César Quiroz prefiere no referirse a la suspensión de su puesto a ser señalado como uno de los responsables, el robo de 215 armas de fuego. En su noticia se intentó conversar con él, pero vía telefónica señaló que no se referirá al asunto, luego que se viene el anuncio por parte del ministro de transportes Francisco Jiménez. Entonces, empiezo por hacer una separación del cargo al señor César Quiroz, el director general del tránsito, al señor Gerardo Aymerich, el director administrativo y financiero de la Dirección General de la Policía de Tránsito, al señor Cristian Bañarelo, Paniagua, quien es el responsable de la custodia de las bodegas, y finalmente al señor Andrés Castillo, que es el jefe de la Almería de la Dirección General de Tránsito. La abogada Aymerich sí conversó con esta noticia sobre la suspensión de lo que es objeto de su representado. Don Gerardo considera que es lo que se debe hacer, él está muy tranquilo, él no le preocupa de ningún modo que se haga una investigación, más bien él cree que eso es lo conveniente, porque así para la opinión pública y para ustedes los medios de comunicación, queda diáfanamente claro que él no tiene ningún tipo de responsabilidad. Los funcionarios estarán fuera de su cargo de forma temporal, mientras se investiga a lo interno del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, las posibles responsabilidades por el robo de estas armas 9mm, el pasado lunes en una bodega de esa entidad.